Los minutos pasan de las 9 de la mañana y el aumento de la capacidad de realizar los diagnósticos no es el mismo cambio. ¿Sos vos? No, de a uno. Hay alguien que está... Bueno, no, vamos a seguir, vamos a, mientras ajustan a Noelia acá, presentando la nota que será con el director de uno de los laboratorios que está trabajando justamente en los test de coronavirus, Carlos Osambuja. Es el director del laboratorio Genia y nos va a estar contando un poco de cómo están realizando la tarea. Ya está allí en contacto con nosotros. Carlos, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes. Bueno, ha sido un mes muy intenso para los laboratorios en particular, que en parte ya tenían preparación para este tipo de tareas, pero no con esta intensidad. ¿Qué nos podés contar de lo que ha sido este mes? Sí, sin duda, nosotros somos un laboratorio que hace más de 27 años que se dedica a la biología molecular y a los diagnósticos virales mediante RT-PCR. O sea que la tecnología en sí la tenemos absolutamente familiarizada, pero eso nos quita que haya sido un tsunami. Porque una cosa es poder hacer determinado número de muestras y otra cosa es cuando de la noche a la mañana tenemos una demanda enorme y entonces los primeros días fueron bastante turbulentos. Sí, me imagino. Sobre todo que es una demanda, por un lado hay un tema de adecuar, redireccionar todo el laboratorio para esto, contratar gente, entrenar la gente. Y además el tema de los reactivos que están escaseando a nivel mundial, porque lo mismo que está pasando acá está pasando en todo el mundo. Entonces, y los proveedores de reactivos son proveedores internacionales. Entonces, qué sé yo, plataformas automatizadas ya no tienen cómo proveer de reactivos. Los reactivos reactivos para hacerlo manualmente escasean, entonces hay que cambiar una técnica a otra. Esto es un desafío. Claro. Carlos, corregime si alguna de las cifras no es correcta, pero hasta el momento tienen 1.652 test hechos y solo el 5% fueron positivos. Sí, el porcentaje de positivos va bajando. Es difícil de interpretarlo desde el punto de vista epidemiológico por el sesgo que tiene la muestra. Bueno, nosotros estábamos con un 6.5, 6.8 de positivos, pero ahora esta semana empezamos a hacer un número importante de casos para empresas. Por ejemplo, UPM le hizo a todos los empleados que se reintegraron a trabajar. Claro, que hay cuántos empleados tenés ya. Y son creo que 350. Claro, y ninguno tenía síntomas. Claro, y también de Cancillería nos enviaron parte de los repatriados, que también están haciendo a todos los repatriados. Y bueno, y hay otras empresas, muchas de las empresas que están empezando las actividades, quieren testar a sus empleados. Entonces, esa es una población que no tiene síntomas, que no tiene historias de contactos necesariamente. Es una población totalmente virgen, digamos. Así y todos hemos encontrado algún positivo. Y eso creo que puede ser muy importante para estas empresas, porque sin duda que ese positivo sin controlar podía llegar a contagiar a una cantidad de gente y a comprometer la actividad de la empresa. Carlos, ¿cómo es el diálogo con los laboratorios públicos? Porque en algún momento se había hablado de que había como algunos privados que tenían sobre stock y había algunos públicos que estaban teniendo dificultades para acceder a los test. ¿Ustedes tuvieron algún contacto por parte de algún laboratorio público como para poder acceder quizás a algunos test? No, sobre stock, no creo que nadie haya tenido, porque es una cosa que semana a semana, día a día conseguimos puchitos de acá, puchitos de allá. O sea que en el mundo no hay cómo hacer sobre stocks en este momento. Y en general ha sido un muy buen vínculo. Todos los laboratorios, incluso los otros laboratorios privados, estamos haciendo el test, intercambiamos información, intercambiamos materiales. Salud Pública en algunos casos nos ha mandado a nosotros también. Pero no es porque, digamos, unos laboratorios hayan hecho un stock o un abuso, sino que es una situación de carestía mundial. Para aquella persona que quiere hacerse el test y no pertenece a ninguna de las empresas que estábamos diciendo que muchas mandan a sus empleados, o quizás está guardando para realizarse un test y, bueno, la mutualista en algunos casos, y hemos conocido casos que le han dicho que no es necesario que haga la cuarentena, pero quiere saber si lo tiene o no. ¿Allí necesita la orden médica o puede llamar directamente al laboratorio para podérselo hacer? No, no, se llama directamente al laboratorio y se hace. Eso no es ningún inconveniente. Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, de gente que ha venido de viaje, gente joven que vino de viaje y se junta con los abuelos, o viven y quieren estar tranquilos de que no hay ninguna posibilidad de que, ninguna posibilidad no, porque podemos hacer el test que sea negativo y que sin embargo lo está incubando y se vuelva positivo a la semana. Pero, bueno, nosotros por eso recomendamos esperar, si es en caso de un contacto, esperar una semana antes del test. Claro, o sea, una semana estar en cuarentena y después pedir entonces la realización del test y ahí se queda tranquilo. Claro, o 15 días, es mejor después de 15 días. Perfecto. ¿En ese caso es presencial? ¿Van a domicilio? No, no, tratamos, tratamos no, no permitimos que nadie venga a tomarse la muestra acá, porque sería un poco de conglomeración de gente, entonces tenemos que ir a cada uno de los domicilios en forma particular. Hacen autotest. Totalmente vestido adecuadamente para evitar todo el tema de las infecciones y después descarta todo ese material y vuelve con la muestra. También estamos empezando a usar las instalaciones que se hicieron en el LATU, que se hicieron por iniciativa de un grupo de empresarios en forma totalmente, como decirlo, para ayudar a la comunidad y lo presionan al servicio de todos los laboratorios que lo precisáramos. Y esa es una forma un poco intermedia, en vez de venir acá o en vez de nosotros ir a la casa, uno puede ir en auto a tomarse la muestra y es más rápido. Claro. Me quedé pensando, buen día, cuando analizaron, por ejemplo, no quiero centrarlo en UPM en concreto, pero esas empresas con cientos de, puede ser otra, con cientos de funcionarios que no tienen síntomas, aparecen casos porque para una empresa puede pensar un empresario que es un gasto excesivo, pero si se está evitando contagios quizás sea una inversión, porque la empresa puede haberse muy afectado. Sí, sin duda. O sea, no puedo dar nombres ni identificar empresas, pero hemos encontrado casos en esas poblaciones sin ninguna sospecha, digamos, y que incluso hay compañías, gente que se va a embarcar, que si llegan a subir un barco, un positivo, bueno, todos vimos lo que pasa, ¿no? Claro. Bueno, sin duda, bueno, también, qué sé yo, frigoríficos nos han contactado, navideras, es todo un tema el riesgo de parar actividades por un foco dentro de una empresa. De acuerdo. Carlos Azambuja, director de Genia, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, a las órdenes. Miren, nos vamos ahora.